Más de otra ley, pides que si el mito ya no vive, que si el mito ya no vive, defiende el terror. Y si por algo nos perdía, más tarde llega la calma. Es que hay otra diferencia, sonidos que son en la cama. ¡Cuáles no se parecen! ¡Suscríbete al canal! 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 chaka, chaka, chakalip chak crystal, chakERE No te olvides de aquí No te asustes yo, no te voy No te olvides por ahí No te vas de amor, no te vas No te vas de estar, no te vas No te vas de amor, no te vas Y hasta Rosario se va No te vas de amor, no te vas No te vas de amor No te vas de amor Y yo me he 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 Worth it Hola amigos, nos acaban de llegar una tanta invitación De parte de todos los ingredientes, tenemos un 24 aquí para la parejita Que baile más perrón, claro que sí A ver, adivíndense, los que están sentados, vénganse para acá Vamos a bailar Claro que sí, para chavero Ahora pues, la parejita, la mejor pareja, va a ser puros aplausos Ustedes lo van a decidir, mirá lo que sí, el ganador Es un 24 para que se le lleven las partes del programa de subiretas solamente lo hace posible Claro que sí A ver, adivíndense Y una vez, vamos a grabarnos a participar Por un 24, claro que sí Sobre el 24 Y ahí viene el rey Seca Plebes De una vez, está hoy, cariño Pasado, niño A ver, a ver, a ver Ok, ok, todos los amiguitos doñadores Claro que sí Es un 24 y está bien detallado, ahorita me garantez Ahorita sabía el número de los que siguen el after, claro Ok, se llama Rock de champú Me tiene ropa rock Me tiene ropa rock Me tiene ropa rock Me tiene ropa rock Adiós me tiene ropa rock Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.